Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Boxear. Y respecto a los codos, estos nunca deben de estar abiertos. No debes de estar de esta forma, sino más bien siempre pegados al cuerpo. Tampoco levantes la cabeza, como lo están viendo en imagen. Bien. Lo correcto es que durante una pelea o durante un entrenamiento mantengas la barbilla apuntando hacia el pecho. Nunca bajes la guardia porque incluso cuando te estés tomando un respiro, por la misma razón, porque en cualquier momento te pueden sorprender. ¿Cómo vamos a aprender a lanzar golpes? Vas a dar un paso o dos y lanzas el jab. Conforme vayas dominando esto, entonces darás un paso adelante y al mismo tiempo lanzarás el jab. En otra serie vas a lanzar el cross. Das un paso y lanzas el cross. Y luego las dos cosas al mismo tiempo. Das el paso mientras lanzas el cross. Y luego las dos cosas al mismo tiempo lanzar a 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 Y luego en otra serie también vas a lanzar los dos juntos, el 1-2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!